i ah 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo me atropeo! ¡Bien! 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 ¡Y si te caes! ¡Bien! 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 ¡Estoy. ¡Y si yo ya wei ! ¡Bien! a cara pasmada mira la cara que pone ahora mira chuleta a la cara ya no va a coger y de decirle algo de mi amor ahora voy a estar conchuga en la noche te toca a usted no tiene valor no tiene valor no tiene valor ahora ahorita voy conchuga en la noche le toca a usted ahorita voy conchuga en la noche le toca a usted no está escuchado yo ya que no tengo valor la verdad pensé que no tenia el nudo en la garganta chuleta, no vos? a chuleta es que le queda el nudo en la garganta mireme todo, lleno de todo mira yo, lleno de todo, lleno de todo, por tu culpa y ahora para chingre entre una catalella y la otra, como vamos a hacer? no, pero a quien es más normal de usted? a ninguna, yo al principio pensé que la catalella de San Salvador iba a ser un poquito más normal pero ya me di cuenta de que de normal no tiene nada, esta dicha ay usted, como sintiéndome que yo me sintiera mal ay la catalella esta va a ser bien inteligente, no va a ser loca como otra que no he escuchado que me equivoqué vaya por ahora uno tiene que hablar antes del día vaya eso porque usted habla y sin conocer a las personas ajá, me precipité en hablar, pensé que esta bicho iba a ser inteligente pero no ahhh servicio, no se lo servicio alza, arribado a tu destino llegado a tu destino en cuanto teníamos de no venir acá desde el combate creo yo combate vuela catalella que le pareció el juego de cien saboreños dijeron? a mi me pareció super chivo porque todos me creían que iba a ser pasmada que no iba a responder nada y fuiste campeona y fui la campeona ahora no me llevo ni el diablo a la final llegamos a la final con el esfuerzo mío y de toda mi familia de toda mi familia ahora si estas orgullo de ser familia de la Jenny y de la Nayeli yo siempre pues si pero usted otras veces ay por el diablo llegara hasta la final y ahora no dependió del diablo y el diablo a donde se quedo el diablo? el diablo se quedo en la primera en la primera ronda 3 a 0 esta dicha mala y en cambio yo porque tuvimos un poquito de lastima por chuga si no íbamos a ganarlo íbamos a dejar 3 a 0 que reto le hubieras puesto si hubiera quedado 3 a 0? le hubiera puesto chile porque es bien llorón para chile no le hubieras puesto electricidad? no y eso no es nada para el el chile el que le tiene el miedo le hubiera llorón le hubiera metido 10 chiles 10 le hubiera zampado? 10 chiles le hubiera zampado para que te quería huevar dicen más toda la mañana me anduvo tratando iba a barrer con los barrientos así voy a barrer así voy a barrer con esta escoba y no lo logró y entonces ay si me llené toda hasta ahorita se da cuenta entonces así voy a barrer con esta escoba y así barrimos con ellos quien vos? todo fue al revés chuga chuga dice que me discriminaron me discriminaron que yo no era capaz de llegar a la final y fuimos campeonas campeonas junto con tu familia junto con mi familia y ahora y se siente orgullosa de ser barrientos yo siempre es que no hayas ido a la parte del show de que? de que allí llegaran al final no no ahí no era show ya te ibas a estrellar papayito mamá en cambio el diablo ni eso jaja está bueno eso pues si pues si pero un poquito ya me sentía como bien mal porque ya cuando íbamos quedando dos a dos entonces la Nayeli me dijo ya demos por vencida gracias a Dios ya no vamos a hacer reto Nayeli no los demos por vencida pero yo quería salvar el reto no por mi sino que por mi mami porque nos habían dicho que querían ponernos chile para joderla a ella mas que todo a tu mamá así lo han dicho pues y la ni iban a poner de la corrida en el equipo de ellos de los de San Isidro pero que chile nos iban a poner rusa y tampoco de rusa no no porque no estoy hablando si una por una ya mercado mercado ajá la vieja me estaba diciendo que se sentía bien mal pero me dijo la vieja no nos ven a poder mojarnos porque me hace daño me dijo no no está bueno ni de chile ni de chile a la Jenny estas bichas estas bichas quieren a la Jenny y se llevan con ella y nos contaron lo de los chile ya vos que todo te crebo nosotros dijimos no les va a hacer nada y ellos o sea están acostumbrados menos mal que tu cambio se ha visto y que ya empezó menos mal que no los íbamos a mojar porque ya faltaba bastante todavía de la noche iban a estar así y yo le dije a Pei que no íbamos a hacer eso del chile tampoco porque iban a andar enchilados y entonces lo más fácil era de los choques que era solo un ratito pero quien nos había dicho nosotros que nos iba a poner la acorrentada era la chúa eso tiene la pasada por mi madre yo no me di cuenta que reto los van a poner estoy hablando del grupo de chúa con el saco pero si nosotros hubiéramos ganado viejo si le hubiéramos puesto agua a la vieja chugar chugar si nosotros hubiéramos ganado si nosotros hubiéramos puesto agua a la vieja para que mojara un ratito un besote le hubiera dado a la vieja no de verdad si había también de ajo vaya eso no el ajo no creo el ajo es bueno para el corazón el ajo es bueno para el corazón o la cebolla es buena también para la garganta no es que como no porque acaba acaba de terminar eso y fue un algo bonito pues pero estamos si no me gustó sabes lo que si no me gustó que esa cosa no me hicieron fraude porque de ahí estaban diciendo que nada había sentido de la corriente no es que no fue fraude sino que la cosita esa como acuerdate que acuerdate que cuando lo hemos usado le dan jalones cuando se se entonces lo han fregado la corriente ya 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 si ajo ajo pero no no pero cuando bueno cuando 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 no tiene mucha corriente con lo que yo con lo que yo trabajo y cables de internet lo que andan conectando de 12 de 12 voltios va a paja para que ayer pasaron a chapines ayer pasaron chapines vendiendo y como estaban ya todas arruinadas te lo dieron dos por el dólar pero ni un nido hay una que le dio la catalía a chuleto ahorita que veníamos papá le pasó gritando ahorita la catalía porque como esta bicha va nomás vio que estaba el chuleta y la cara espasmadita que puso así bien así va entonces me pare yo y le digo yo a que no tiene valor de decirle que ahorita le toca chula y noche te toca boas le toca él y le gritó leje ahorita voy con chula mi amor la noche le toca a usted le dijo ya que a que le hizo el bicho sólo así le hizo después de que los hombres le dijo que no lo hicieron los hombres no yo de hombre sinceramente no iba a estar demasiado enamorado estaba poniendo tiras ahí en una ventana y estaba viendo a chula así así caminando y girando no le quitó la vista mamá ya que están hablando de amor no de amor va pero de pareja así como la catalella fíjense que yo estaba viendo anoche un video de hace años 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 cuando yo estaba chiquita y estaba delgada ahí todavía este y fíjense que se acuerda que encontramos a mi ex allá en jujutla era mi mamí ni el tiempo era más amargada que aquí que ahorita pues pero buen madre explotaba de los ojos que tenía ahí en el tiempo ahora que tenía como 14 años voy a nada con ese bicho no tenía 15 voz no a las 13 tenía 13 14 se llama calentura hija ya cuando se iba a ir la nadie lloraba y entonces yo le hacía los paros para que la señora no la viera cuando y no dijo la nadie la que la vez que el único beso que le dio fue cuando se despidió y a